Salgo así, Carla, de pie a tope Porque puede ser que con el culo mío te tope No siento dicho tan, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi, con mi pompón Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pompón Con mi pompón, con mi pompón Por encima se me nota que no sobra el piquete Piquete Yo dime un par de botellas y ahora tomo el carete Yo también tengo una jibeta La tengo boleta junto a mi sherry Dejamo el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' de story Y hay nadie que viene por ahí Viene Juana, viene Mari To' al lado, baby Quieren party Un comentario Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Esperando duro Me gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te roncando Tú pa' darme la de que no me interesa los Pero ser humor, ahora por aquí eres precoz Por más que me tírenlo como roncha La que me fronteo de aquí no se escucha Salgo así, Carla De pie a tope Porque puede ser que con el culo me ha que tope No sé, yo está Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Rompa Pero no pueden con mi pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me dang Gracias por ver el video.